Música Nos encontramos con la problemática en la comunidad, vivimos frente al canal de sector 3, el cual está colapsado, con cloacas, aguas negras y demasiada contaminación. Este colapso ya tiene dos años, ya hemos venido haciendo dos años, está colapsando en una interna, en una casa, donde la gente se siente afectada, los niños enfermos. La mesa técnica de agua, conjuntamente con la comunidad, estamos abocados a resolver la gran problemática que tenemos nosotros, en toda la comunidad, como son los colapsos, que no es un secreto para nadie, que no es aquí nada más en la Loma de León, en la Carusieña, en muchos sectores. Nosotros fuimos como comunidad organizada a las instalaciones de Hidrolar a plantear la situación. Se llevó hace ya aproximadamente tres meses la carta donde se explica el caso. Y el ingeniero nos comunicó que esta semana venía a hacer un presupuesto. Él alega que siempre no hay presupuesto, pero ya hace más de dos años estas denuncias que se hacen. Como verá usted, estos son reportes de hace un mes. El último, bueno, está señalado aquí. Y no han venido hasta los momentos, solamente se han apersonado hasta cerca de la comunidad, pero no se han involucrado con nosotros. Porque ellos quedaron, verá, que ellos venían a hacer lo que era la parte de la, este, un estudio para levantar un proyecto. Bueno, nosotros, teniendo el proyecto, nosotros lo podemos gestionar hasta por Hidroven. Por eso hicimos efectivo todos estos días que hemos ido a que otro ingeniero nos busque solución. Y también esperamos que ese ingeniero que nos atendió el día de ayer, entonces haga efectivo la solución que requerimos aquí en la comunidad. Hacemos un llamado, pues, a la comunidad. Uno, a que cada día nos unamos más para buscarle solución a la problemática, porque es la única forma de que se resuelvan los problemas de nuestra comunidad. Estamos aquí conmemorando el Día del Trabajador en nombre del Ambulatorio de la Caliceña con todos los trabajadores. Hoy estamos en una gran final acá de un campeonato interno que iniciamos, la cual, pues, nos engloza en varias disciplinas. Estamos realzando en esta institución el valor del trabajador. Hemos venido realizando desde febrero una ronda eliminatoria con tres equipos de SOSBOL, todos ellos trabajadores de la institución, entre porteros, camilleros, choferes, médicos, aseadores, jardineros, todos, todos integrantes del Ambulatorio de la Caliceña. Vamos a dar unas premiaciones como motivación del trabajador, una medalla, los años de servicio, el mejor trabajador de todo el año. Y, bueno, es una unión, ¿verdad?, juntamente con la comunidad y los trabajadores más en nombre de las mujeres del Ambulatorio de la Caliceña. Estamos aquí. Es unificarnos y unirnos más y trabajar juntamente con toda la comunidad de aquí de la Caliceña. Nuestro sueño más hermoso que comenzó en aquel encuentro de Saberes con nuestra camarada que nos está viendo desde allá arriba, Beatriz Pérez, gran amiga, hermana, querida. Estamos dedicándole este día a ella porque próximamente estaremos inaugurando para antes del 7 de octubre, Dios mediante agosto, septiembre, nuestro hospital de la Caliceña, el cual va a llevar el nombre, según ha propuesto la comunidad, de la hermanita Juanita Ortega. Eso nos llevará, obviamente, a prestar un mayor servicio. Tendremos unos servicios de mayor calidad, unos espacios de mayor calidad. Tendremos radiología, laboratorio, 24 horas de emergencia. Tendremos adicionalmente 12 consultorios nuevos, nuevas especialidades. Extiendo yo la más intera felicitación por el Día del Trabajador a todos los trabajadores. No caigan rumores, venga y vea este amor y venga y vea esta alegría. Sabemos que esta comunidad en alto porcentaje siempre ha apoyado al Comandante Chávez y lo va a seguir apoyando en este 7 de octubre, donde le vamos a dar la paliza del siglo al ciudadano Radoski. ¡Suscríbete al canal!